Dance in the rain, dance in the rain Aunque llueva y nos cogemos, no pararemos de bailar Dance in the rain Dance in the rain Aunque llueva y nos cogemos, no pararemos de bailar Dance in the rain, dance in the rain Porque aunque llueva y nos cogemos, no pararemos de bailar Dance in the rain Dance in the rain Dance in the rain